Y acabamos de disfrutar este super tema de mi hermano Jairo Guy, lléname aquí en tu emisora favorita, Videterna FM. Pero no todo se queda aquí, Jairo Guy la sigue votando, con una primicia, el Sinaí, y la vas a escuchar aquí, en Videterna FM. Estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé bien que tú estás, donde tú llegas siempre hay claridad Nunca me dejas en la soledad, tú me sacaste de la oscuridad No quiero más nada, en tu presencia solo quiero estar El mundo solo me da vanidad, pero tú me das la felicidad completa Ya todo cambia cuando tu presencia aquí está Todo cambia cuando tu presencia está Ya todo cambia cuando tu presencia aquí está Todo cambia cuando tu presencia llega Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Tú eres el fuego que el pecado quema, el que rompe la cadena, el que mi espíritu clama, como el siervo que brama, chama, quema, se siente en todas mis penas, chama, quema, se siente en todas mis penas. Ya, todo cambia, cuando tu presencia aquí está, todo cambia, cuando tu presencia aquí está, todo cambia, cuando tu presencia llega. Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que estás aquí, como en el Sinaí. Yo lo sé, yo lo sé, oye, revelate otra vez, yeah, 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 como en el Sinaí, como en el Sinaí. Ya, wey, ya, hay don, hay, trueno, otro más, y dile que voy, hay don.